Bueno, me voy en la parte soledad ¿Te importa destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza en el canto? ¿Te importa que se hundiera en el llanto, mi amor, mi sueño? No siento que no No importa que grite de novinas, no me hagas sufrir de temor junto Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto amor Hombre has hecho mucho daño, he hablado nada y me mentía Pero tanto, tanto daño, todo, todo que podía ¿Qué te parece, tu amiga, que te puedo perdonar? Poserás como una herida por el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si eras tú, que tú eras un niño Que tú eras llenado de agravios Con la pura verdad en los labios No siento que haría lo mismo que yo He casado Porque sé lo que vivo Porque puedo gritar Lo que siento Porque ahora no soy El tormento No soy mi locura Y quiero conmigo Lo que has hecho mucho daño, he hablado nada y me mentía Pero tanto, tanto daño Ya no, 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 no Yobroso, t vallejero, tôt de mi vida Pero otra cosa jamás Vos harán como una herida No estaba tu maldejero ni mi vida Pero otra cosa jamás Acá te supo